Y ahí le va mi copa Tami, y arriba Guadalupe compadre, ¡Jálele viejo! Voy a cantar el corrido, para que entren en la sierra, se lo compuse de un amigo, nacido allá por la tierra, el rancho de Guadalupe, donde este viejo naciera. Es una pena persona, sin mirar, catalogarlo, con la mirada serena, y muy amable tratarlo, no le gustan los problemas, pero tampoco le dejamos. Música 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 Y a mi compadre Felipe, hoy lo quiero saludar, también Felipe Pinoza, un hombre a cartón tragar, y a tu gente al compadre, los estemos por igual. Música Música La prioridad del muchacho, siempre ha sido su familia, pues los ama demasiado, y por ellos da la vida, el recado por los suyos, como gato boca arriba. Música Música Ya con esta me despido, ya termine de camparle, el corrido lo compuse, para un amigo que vale, recordí que en Guadalupe, mi placer compadre. Música Música Música